Música Excelente y bonito día Excelente día Gavino Buenos días, buenos días a todos aquí Estamos en Reporteros al Aire Vinimos a tomar un cafecito, verá Gavino Aquí al restaurante Almadia En la avenida del Malecón, un lugar recomendado Para que vengan a tomar el café Vengan a tomar su desayuno Un panecito Sabroso panecito Y una rica plática, verá Gavino Afirmativo Oscar, aquí estamos como tú bien dices Periodistas detrás de la noticia Y una de las noticias Relevantes e importantes Este progreso De mucho interés Que desde luego capta la atención De todos los habitantes Y visitantes Que es La basura Es un tema sin duda Que está en la, como dicen En la palestra informativa Todo el tiempo El tema de la basura Que está en boca de todos Que de pronto Pues decidimos hoy platicar sobre esta situación Que sin duda pues El tema de la recolecta de basura Se ha transformado aquí en el puerto de progreso Para bien ¿Cómo lo ves? No solo la recolecta Se ha transformado Sino también lo más importante Que es el destino final Así es El destino final de la basura En años anteriores Si hablamos hasta hace Pero mira Ahí viene un protagonista No me digas de la basura Un protagonista del tema de la basura ¿Qué pasó el video? Buenos días Adelante Adelante, adelante Aquí estamos Bienvenido Pues estamos abordando Y platicando sobre Buenos días Estamos platicando Oscar y yo En nuestra edición Que ya estrenamos Y lanzamos al aire De periodistas Detrás de la noticia Reporteros Como dice Oscar Al aire Y periodistas Detrás de la noticia Adelante, adelante Adelante Pide tu cafecito Un cafecito Y un vaso de agua Claro que sí Aquí la atención es primero Y platicábamos De un problema Que es De ayer De hoy Y será de siempre Que es el problema De la basura Pero ese Ha sido atacado En esta administración Con más énfasis Pero poniendo Desde luego La visión De 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 Mejorar El entorno Urbano El entorno social Y de beneficiar Sobre todo A la comunidad Viendo por el La salud Sobre todo Que es lo principal ¿Cuál es tu opinión? Pues antes que nada Agradecerles la invitación A ambos Ambos para mí Además de ser reporteros Son amigos Y aparte creo que ustedes son De la vieja guardia Reporteros Ya con mucha trayectoria Con mucho currículo Muchas gracias Que lo hayan tomado Que lo hayan tomado En cuenta Para este tema Un tema tan importante Que es La basura Y Y pues sí Efectivamente Como dices Gabino La basura Es un tema primordial De hoy Antes Y será de siempre Y esta Administración Que cabeza Julián Zacarías Pues sí Empezó Con mucho énfasis Con muchas ganas De solucionar este problema Cabe recordar Que cuando nosotros Estábamos en campaña Hace cinco años Seis años Entre los dos principales Problemas que salían De todas las encuestas Que se hicieron En el lago potable Y el segundo En la basura Entonces De ahí nace Con las ganas De 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 trabajar Como fuerte Sobre este tema Y ahí empieza Julián a gestionar Con el gobernador El tema de Prolimpia Empieza A acercarse A lo que era El antiguo El antiguo sindicato De basureros Que ustedes También conocen Claro Que ya tenía Unos años Trabajando aquí En Progreso Y que a pesar De que otros Ayuntamientos Lo habían intentado Apoyar Pues no había salido Adelante Ahí están los ejemplos Ahí De la administración Del alcalde Daniel Cuando les brindó Los primeros cuatro Que fueron los primeros Intentos Fueron los primeros Intentos De modernizar el servicio De modernizar el servicio Con los primeros cuatro Compactadores En el 2013 Y En el 2018 Ya que Ganó Julián Le dio seguimiento Y sobre todo Hice las gestiones Con el alcalde Y sobre todo Logró Lo más importante Hacer una sinergia Con los Con los líderes Sindicales Del sindicato De recolectores Y sus agremiados Que eso era muy importante Era muy importante Era súper importante Porque no se había logrado Esa comunicación Nunca antes Por ese lado Por la Por la mano de obra Y por el otro lado La infraestructura Verla con el gobierno Del estado Y de ahí De ese conjunto De esa sinergia Que empieza a hacer El alcalde Julián Pues empieza Nace Prolimpia Ok Pero antes de hablar Yo creo que de Prolimpia Aquí el auditorio Yo creo que sería válido Que también conozco Un poquito Pues tenemos aquí A Gabino Con amplia experiencia En el periodismo Aquí en el puerto Por eso Gabino ¿Tú te acuerdas Cómo se manejaba La basura antes? La basura Los desperdicios Sólidos Que se prestaban De manera La recolecta De una manera Redimentaria No se contaba Con unidades Con camiones Más bien Se prestaba Con carretas ¿Quién se acuerda De las carretas? Todo el mundo Todos crecimos Y habían carretas En la calle Pasaba Ahí va a pasar Don Pancho Valderas Don Francisco Valderas Don Francisco Valderas Con su carreta A recoger la basura Y aquí tiene Gabino Precisamente Mira las carretas Mostrándole aquí A Emilio Fíjate cómo eran Las carretas Así era Así era El sistema De recolección Y la recolecta Y así estaba La recolecta Sí, definitivamente Aquí tenemos Aquí tenemos Cómo Impresionante Cómo se manejaba La recolecta De la basura En estas fotografías Pues ya Históricas Sin duda Históricas Propiedad de la colección De Gabino Tzeck Compañero nuestro Cómo Se usaban Todas estas carretas Para la recolecta De la basura En el puerto De Progreso Y Emilio La basura Conservamos A Francisco Valderas Con nosotros Don Pancho Valderas Sigue activo Entonces sigue activo Y brinda su servicio Ahí Y es vigilante Vigilante En Prolipia Vigilante En Prolipia En la estación De transferencia Allá en Paraíso Sí Era un paréntesis Que quería hacer sobre él Porque es muy importante Es de los más antiguos Y de los que sobreviven Gracias a Dios Al antiguo sindicato De Recolector Veterano Veterano Recolector De Progreso Conocido por todos Pancho Valderas Histórico Pancho Valderas Correcto Y la basura La basura Tuvo un destino final Un destino final Que afectó Digamos Hasta la salud De los habitantes De Progreso Sobre todo Los que habitaban O habitaban En la periferia De la Ciénaga El destino final De la basura Era Era depositado En la Ciénaga Y lo utilizaron Muchas familias ¿Para qué? Para construir Sus casuchas Para hacer los terrenos Mira esta foto Esa era El destino El antiguo relleno El antiguo relleno Este es el que estaba Si no me equivoco Yendo hacia Chichilupo Hacia el sendero Jurásico Si Es por esa zona Efectivamente Antes Antes la basura Pues este La gente la utilizaba Para rellenar Los terrenos De la Ciénaga Para comenzar A construir sus casas E incluso Gabino La basura Tenía precio En ese entonces Mira Increíble La gente compraba Las casuchas Las casuchas Estamos hablando Hace 30 años Antes del huracán Gilberto En 86 En 87 Por esa época Desde 1985 Se construyeron Las casas Las casas Las casas de láminas De cartón Rellenadas Con basura Y las casas De cartón O sea que la base De estas casas De estas casas Era con la base Con la basura Con la basura Efectivamente Por ese motivo Por ese motivo Cuando azotó El huracán El huracán Gilberto El 14 de septiembre De 1988 Las casuchas Endebles Viviendas De láminas De cartón Y palos Fueron Barridas Por la fuerza Del huracán Eso fue Consecuencia Desde luego De De que no se contaba Con una cimentación Sólida Para resistir Los embates De un De una De un meteoro De esa Naturaleza De más de 200 kilómetros Por hora Hoy en día Hoy en día Eso Ha cambiado Ha cambiado Se ha transformado Ha cambiado Y pero Para bien ¿Verdad? Para bien De muchas familias La periferia de la Ciénaga Creo que son muy contadas Las casas De láminas De cartón Que vemos hoy La corona revolución Nace de ahí Yo según yo La corona revolución Hasta el día de hoy Tenemos nosotros Reportes como ayuntamiento De que a veces Oye Hay agua En las calles Pero esa agua Brota de la Ciénaga Nosotros A través del sistema Municipal De agua potable Que ahí encomienda El amigo Rafa Y con instrucciones Del alcalde Julián Zacarías Nos llegan las quejas Y nosotros Nos hemos mandado A checar constantemente Y muchas veces Es por Porque el agua De la Ciénaga Sube Y hasta la fecha Hoy en esas calles Donde está la corona revolución Se anegan Por la creciente De la Ciénaga Las colonias Revolución Periferia De las colonias Revolución Francisco I. Madero Vicente Guerrero La Canul Reyes Surgieron precisamente Del relleno Del relleno De basura Porque en aquel En aquel entonces Se repartían Lotes de terreno Lotes de agua Más bien Y las familias Lo rellenaban Por eso Como dice Oscar La basura La basura Tenía precio Las carretas Tenían un precio Se depositaban Toneladas De desperdicios En aquel entonces La familia Decía Me falta rellenar Un pedazo de terreno Llamabas al de la carreta Oye Tírame acá la basura Para que yo pueda Seguir rellenando Y pagar Le pagaban Al de la carreta Si El recolector Le ponía precio A su servicio Al pasar En las casas Y en los comercios A recolectar la basura Es decir Ganaba doble Tenía suencia Le cobraba Al dueño De la casa Por llevar Y cobraba Por dejarla Era eso Y como bien dice Emilio La basura Siempre ha sido Un negocio Si Tan es así Yo no creo que en ese entonces No se imaginaban Hoy la basura Sigue teniendo precio Tan es así Que en países Ya de primer mundo Se selecciona Lo orgánico Lo inorgánico Y de ahí viene Todo lo que tiene valor Si nosotros En nuestras casas Ya eso va El plan Del ayuntamiento De Prolimpia Del estado Y creo que De la nación en general Porque en otros países Ya se hace Es ya La cultura La cultura De la educación De separación Hoy por hoy Como dicen Si tú separas En tu casa El plet El cartón El metal Etcétera Todo tiene valor Y lo Y te queda Y lo mínimo Que te queda Son desechos orgánicos Que podrías compostar Que podrías compostar Hasta en tu patio Entonces al hacer esto Si nosotros Compostamos Y separamos Nuestros volúmenes Que generamos Reducirían Considerablemente Por ahí Por ahí Por ahí más o menos Me acuerdo Que por el año De 2007 2005 2007 El manejo De la basura Comenzó a tener Un avance Tanto en la recolecta Como Un ordenamiento Como en la recolecta Como en el destino final Fue cuando Ya se abrió El relleno Bueno El tiradero Más bien A cielo abierto Que fue Como tú dices Por la zona del corchito Al sur del corchito Luego donde Hoy en día Está la estación De transferencia Que allá fueron Terrenos Que adquirió El ayuntamiento Y se depositó La basura Correcto Y se construyeron Celdas Para el manejo De la basura Dos celdas había Tiene que ser Desde Fue la administración Reina Quintal Allí empezó Sí Desde más Ingeniera Reina Quintal Así es Tiene Desde esa época Que fue Comenzó A tener Otro manejo Otro destino La basura ¿Cuál es el destino Final ahora De la basura Emilio? Hoy por hoy Como ya saben Vuestro Limpia En su evolución Ya pertenece Al sistema Metropolitano De gestión De residuos Sólidos Que lo componen Siete municipios Y entre ellos Está Progreso Como ustedes saben Igual Ya se ha anunciado Que se saneó El relleno sanitario El último Porque también Al principio De la administración De Julián Durante su primera gestión De los primeros tres años Saneó El que mencionaba Gabino Cuando se pasó Del que estaba Por el corchito Al que se pasó Aquí a Paraíso Ese El primero que lo saneó Fue el alcalde Julián Zacarías Durante su primera gestión Luego se abrió Una celda Contigua Que es la que se acaba De sanear Y a través del CIGER Y a través del CIGER Ya no llega Ya no llega a la Tierra ¿Por qué no llega a la Tierra? Porque la estación De transferencia Como su nombre lo indica Vaga la redundancia Solo recibe la basura Y se va Actualmente ¿Cómo funciona La estación de transferencia? Hay dos trailers Con seis cajas Con seis cajas Recipientes De los residuos Y conforme van Llegando los camiones Por cierto No solo los de Prolimpia Sino los de servicios públicos Y de todas las dependencias Del ayuntamiento Toda esa basura Llega A la estación de transferencia Se tira En estas cajas Una vez llenas Se enganchan Con los trailers Y se lleva A Paveolia Al relleno sanitario De Medina Esto es Un proceso Este De logística Se pueden dar Dependiendo De cómo sean De qué días sean Y cómo estemos De movimientos Si son vacaciones Si no son vacaciones Si hay días inhábiles O los lunes Por ejemplo Son días de chamba Por el fin de semana Pueden dar Un camión de estos Puede dar hasta cuatro vueltas En el transcurso del día La estación de transferencia Empieza a trabajar Desde las siete de la mañana Y termina A las seis de la tarde Pero Ese es el horario interno De los trabajadores De la estación de transferencia Sin embargo Si nosotros tenemos camiones Aún laborando en la noche La gente Que trabaja En la estación de transferencia Nos deja las góndolas libres Para que podamos tirar En el transcurso de la noche O las madrugadas Entonces La basura ya no se queda en progreso Todo se va A Mérida Al relleno sanitario De veolia Al principio comentábamos Que la basura Se recolectaba Con carretas Luego con camionetas Hoy en día ¿Cómo se presta ese servicio? ¿Con qué unidades se cuenta? Ok Como dices Ha sido una evolución Tremenda ¿No? Hoy por hoy Tú mencionas Se empezó con carretas Hoy por hoy Ya tenemos Camiones compactadores Tenemos roll-off Tenemos burquetes Tenemos camionetas Tenemos Camiones tipo Hino Y hay en específico Tenemos Para que sepa El auditorio De ustedes Tenemos Cinco Nueve camiones compactadores Tenemos dos camiones Tipo roll-off Estos tipos roll-off Quiere decir que Sus cajas son movibles Las dejan en ciertos puntos De transferencia Se llenan Luego se enganchan Y se llevan a tirar Ese es el camión Tipo roll-off Tenemos dos de ellos También contamos Con tres volquetes Contamos con dos camionetas Y un camión tipo Hino En total tenemos Como 16 vehículos Lógicamente Como ustedes También saben Pues El parque vehicular No 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 es nuevo Y también Pues ahí Como hemos tenido retrasos Aprovechamos este espacio Para pedirle Su Su Comprensión a la gente Y también Pues una disculpa Cuando no hemos podido Pasar en tiempo y forma Pero son fallas Entendibles Del servicio Que se dañe un camión O algo Lo que queremos Es porque estamos Atendiendo fallas mecánicas Normalmente No es por otra situación La única situación Cuando se atrasa un servicio Que a veces Anunciamos que se pasa A la tarde O tiene algún retraso Es por fallas mecánicas Nosotros siempre hemos tratado De brindar lo más Eficientemente posible El servicio Y siempre tratamos De tener Todas las unidades ¿No? Funcionando Para que día a día Estén funcionales ¿No? Nosotros damos Mantenimientos preventivos Hacemos lo que nos corresponde Pero también Entiendan que son máquinas Y las máquinas Pues a veces Tienen Presenta Desperfectos Y hay que atendernos Sí, es lo que ocasionalmente Sucede Y que pues aquí Como explica Emilio Pues es algo Entendible ¿No? Sin embargo Pues que es lo más Que puede pasar Que el servicio Que por lo general Muchos esperamos En la mañana Se ha pasado Para la tarde O por la noche ¿No? Correcto Pero pasamos Pero lo que es un hecho Es que el servicio En progreso Gracias al trabajo Que se ha realizado En los últimos años Pues ha evolucionado ¿No? Para bien Para una buena atención De todos los habitantes De progreso Bueno y lo que falta Porque yo creo Que nunca va a terminar De evolucionar ¿Verdad? Emilio ¿Cuándo nació Prolimpia? ¿Cómo nació Prolimpia? ¿Cuánta gente Está detrás De todo ese servicio Que vemos Para mantener Desde luego A progreso limpio Y que se recolecte En todo el municipio ¿A cuántas personas? ¿A cuántos predios atiende? Es un tema Bastante importante ¿No? Bueno Prolimpia Nace en el 2019 En noviembre Diciembre de 2019 Estamos cumpliendo El aniversario Ahí viene el 3 de noviembre Están porcialmente Invitados La próxima semana Vamos a ver ahí Un eventito Va a haber pibes Porque estamos En la época Va a repartir pibes Prolimpia ¿Dónde va a ser La fiesta De aniversario? Normalmente Lo hacemos En la base De Prolimpia Pero en esta ocasión Lo queremos hacer Un poco más ciudadanos Y precisamente La corona revolución Es una de las Más grandes Y donde Damos un Un buen servicio Vamos a hacer Este Vamos a llevarlo A la gente A compartir Este aniversario Con la gente Con el alcalde Desde luego Donde vamos a invitar A unos vecinos Vamos a llevar pastelito Vamos a llevar unas mesas Vamos a cerrar la calle Con el permiso De la policía Va a haber corte de pastel En una calle Que vamos a hacer La planeación Precisamente mañana Con gusto Se las comparto La próxima semana Que nos acompañen Y ahí vamos a estar Celebrando con la gente El tercer aniversario De Prolimpia Nace en el 2019 Noviembre Diciembre 2019 Nació El primer director Como saben Fue Erick Rihani Hoy diputado Hoy diputado Erick Rihani Descubrimos 4 años Inauguró Prolimpia 21 22 23 Perdón Nació cuando El Noviembre Del 19 2019 20 21 22 23 4 años 4 años 4 años No 3 4 Aquí precisando Es el cuarto cumpleaños 4 aniversario 4 años Que Prolimpia Prolimpia Depende de la dirección ¿Cuál es el cargo Que hoy Es dirección De residuos sólidos ¿No? Ajá Este Oficialmente Es dirección de gestión De residuos sólidos Mejor conocida Como Prolimpia Popularmente Popularmente como Prolimpia Que es el nombre comercial Es una dirección Del ayuntamiento Otro tema importante Mucha gente Que no es de aquí O la gente Que tiene sus casas De media O gente que viene De fuera Y se viene a establecer Ya Progreso Es muy importante Comentar eso Prolimpia No es una empresa No es una empresa Particular Es una dirección Del ayuntamiento De Progreso Para un municipal Está un camino a eso El futuro va Yo pienso que a eso Con la continuidad Que haya ahí Con el alcalde Este Yo creo que va para eso ¿No? Actualmente no es una Para municipal No es Ok Si tiene ingresos Y gastos Pero dependemos Del área de tesorería Nosotros Todos los ingresos Que generamos Y los gastos Que efectuamos Dependemos del área De tesorería Y todo lo reportamos Todos los días Todo lo que entra En las cajas De Prolimpia Día a día Tanto físicamente Como por medios digitales Se entera De tesorería Nosotros Cuando tenemos Problemas de gastos Efectuamos los procedimientos De controles internos Que son efectuar Cotizaciones Requisiciones Etcétera Se pasan a tesorería Y ellos emiten el pago No los hacemos Directamente nosotros Retomando Retomando Ahorita que Emilio Comentó El tema de Bueno Yo decía El tema de los De los ingresos Que decía Cuánta gente Está pagando Por el servicio Y cuánta gente No está pagando Su servicio Para que Igual se pongan Y empiecen A aportar Se pongan al día Desde luego Dice Tito Ayúdenos Porque mientras más Aporten ustedes Mejor servicio Damos Porque todo ese dinero Se va a mantenimiento De las unidades Y a sueldo De los empleados Nosotros pagamos Horas extras también Que sepan también Que nuestra gente No descansa Que se pagan Horas extras Trabajamos días inhábiles Que se pagan también Si le damos vacaciones A la gente Pero hacemos Un calendario Todo está calendarizado Para que pueda salir la gente Porque si no Imagínate Para que el servicio No pare Para que el servicio No pare ¿Cuántas personas Estamos hablando? Estamos hablando Como decías Al principio Estamos perdiendo el tema Ahí Tenemos 100 personas De los cuales Prolimpia Detrás de Prolimpia Hay 100 personas 70 operativos 30 administrativos Así funciona Prolimpia De los 70 De los 70 Operativos Tenemos alrededor De 15 choferes Y tenemos 15 choferes Y 55 Recolectores Aproximadamente Y del área administrativa Entre cajeros Encargados De cajas Encargados Arquivos humanos Subdirector Contador Etcétera Hay 30 personas Más Está entre los Trabajadores Están los Ex-recolectores De basura Los que formaron Parte del De sindical De desaparecidos Ese es lo más importante Ese es uno De los mayores Logros Del alcalde Julián Lograr Hacer esa sinergia Con ellos En beneficio Del puerto Porque no se había Logrado Y Y lo bueno Es que ellos Pusieron de su parte A través De todas las gestiones No fue una sola reunión Tuvimos Yo recuerdo Que hubieron Muchísimas reuniones Con ellos Hasta que Hasta que Logren aceptar Pertenecer ellos A Prolimpia Si porque Definitivamente Recordaremos Muchos Y ustedes No nos van a dejar Mentir Estimado auditorio Que El tema de la basura Cuando se comenzó A intentar ordenar Pues hubo Protestas Hubo manifestaciones Hubo Hubo casos Incluso Que Recordamos A Gabino Que Nos recolectamos Los recolectores Fueron y tiraron La basura A las puertas Del Palacio Municipal Te acuerdas De eso Gabino Bueno eso fue En la época Del ya afinado Del ya afinado Si en Nicole En una ocasión Cuando Una En una administración Que estamos hablando De hace unos 12 o 13 años Una manifestación Precisamente Se pretendió Concesionar A una empresa privada La recolección De basura Es correcto Y los recolectores Protestaron Luego vino Otra protesta Con De la anterior Administración De José Isabel Cortés También Pretendió Concesionar La basura Y dejar A un lado Fuera De 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 Trabajo A los recolectores Así es Ellos defendieron Defendieron La gente La gente Que trabaja En Prolimpia Es super importante Y quiero aprovechar Tu espacio Para que se les brinde El reconocimiento Que se deben Como estaba yo Comentándoles Hace unos minutos Esta gente Se rompe la cara Todos los días De sol a sol De oriente De oriente a poniente De norte a sur Comisarías Realmente Prolimpia No tiene días Inhábiles Nosotros hemos Trabajado Como ustedes saben 25 de diciembre Y primero de enero Ahí vienen Las festividades De los fieles difuntos Y vamos a trabajar Y generalmente Siempre están trabajando Entonces Yo entiendo Le quiero comentar A la gente Que también Son seres humanos Que también Son personas Y que dignifiquemos El trabajo Nosotros somos Los que limpiamos La ciudad Nosotros limpiamos La ciudad Ayudamos Y apoyamos A limpiar La ciudad Que por favor Nos apoyen También a conservarla Limpia Como dice el alcalde Nosotros solos No podemos Y mientras más En el sur Más trabajo es Entonces Si no hacemos Esta unión Entre sociedad Y gobierno Y autoridades No vamos a salir adelante Nosotros estamos poniendo Un granito Un granote de arena Para sacar esto adelante Desde la dirección Hasta Hasta el recolector Y no vamos a parar Al menos A lo que a mí me corresponde Hasta mi último día De gestión Vamos a estar con todo Como nos ha pedido El alcalde también Y sí Reitero Hay que dignificar El trabajo De recolector Hay que darle su valor También entiendo Que hay Como en la viña del señor Hay de todo Buenos y malos Entiendo He recibido quejas De que algunos Son muy groseros Pero también He recibido quejas De mi personal De que les Que les dicen de cosas Los insultan Les gritan Les tiran cosas Muchos Les han querido Hasta pegar Y se aguantan Yo les he pedido A mi gente Respeto Y educación A la ciudadanía A pesar De lo que les Estén diciendo Que eviten La confrontación Entonces Por esta razón Como les repito Cuando pasen Cuando pasen Sus quejas De algún mal servicio De algún mal comportamiento De algún Recolector Por favor Pásenlo A la oficina De Plaza del Mar O en nuestras redes sociales Que están muy activas A través de la página De Facebook De Prolimpia Y nosotros Con gusto Lo hemos atendido Como se han presentado Otras situaciones Y las cuales Hemos tomado Medidas De autoridad Correctivas Correspondientes De eso no lo duden Nosotros vamos a hacer Lo que nos corresponde Pero también Por el otro lado Que le den El valor Que merece Como ser humano Al recolector De residuos Y sin duda Yo creo que ha sido Una lucha O es una lucha Constante Como dices Emilio De que Exhortar a los ciudadanos A que mantengan Limpia la ciudad Porque pues O sea Ellos se encargan De recoger la basura Pero al rato De que pasan Ya vuelven a haber Bolsas Desperdicios Tirados hacia el aire libre Que representan Pues es un problema De salud pública El tema Ese tema Y la gente A veces No está consciente De eso Lo tira a la calle Y no le importa Lo que suceda Correcto Y esto es un trabajo De todos Es un trabajo En conjunto Como les decía Es en conjunto No podemos Nosotros No nos vamos a cansar De limpiar Pero también Si no corregimos Culturalmente Y con educación Con la educación Que tú mencionas Dentro de la casa Dentro de los hogares Y las escuelas No vamos a lograr Salir adelante De hecho Lo decía bien El alcalde Julián Zacarías Alguna vez O sea No habría basura Si la gente No la tirara Verá Correcto O sea Es un principio Y de hecho El alcalde Pues ha tenido No ha dejado De tocar Ese tema Todo el tiempo Julián Zacarías Siempre se ha preocupado Pues porque Este limpia La ciudad Constantemente Hay campañas De limpieza En las playas En las calles Hay operativos Hay varios programas Actualmente El alcalde Tiene girando Más de tres programas De limpieza Tiene uno Con zona federal Tiene uno De manera global Donde están Todos los que prestamos Servicios públicos Y nosotros Más servicios públicos O sea Son varios Que simultáneamente Estamos haciendo Diferentes cosas A través de diferentes Dependencias Pero siempre Va bajo Un mismo objetivo Tener Progreso Limpio Limpieza Prolimpia Prolimpia se encarga De la recolecta De desperdicios Sólidos urbanos Es decir De la basura Que generan Las casas Domiciliarios Los comercios Las congeladoras Así es Y empresarial Y empresarial Verá ¿Cuál es la cobertura? ¿De dónde a dónde Se presta servicio? Antes de empezar A tu pregunta Gabino Había otra cosa Que estábamos dejando pasar Actualmente El padrón De usuarios De acuerdo a nuestro sistema Es de 25 mil 25 mil 200 Usuarios Usuarios Y otro tema Que me preguntaron Cómo va Lo que es pagos Morosidad Hemos ido avanzando Pero no lo hemos logrado Hemos ido avanzando Porque en el momento Cuando empezó Prolimpia Empezó con un 30% De usuarios De usuarios De usuarios Porque la gente Estaba acostumbrada Que el servicio Era gratis Claro Entonces Desde esos cuatro años Empezamos con alrededor De un 30% En algún momento Cuando me han preguntado Ustedes antes Hace dos años Cuando yo enteré Andaba en un 50% Hace como un año y medio Un año Andaba en un 60% Hoy Checando Nuestros números Estamos en un 70% De gente Que sí cumple Y un 30% De morosidad Ok Que lo ideal Es llegar A un 80% Un 90% O que todos cumplieran ¿No? Que todos pagaran Por su diversidad Para que sea autosuficiente Para mejorar el servicio Y que sea autosuficiente Y podamos comprar Unidades nuevas Podamos seguir apoyando A la gente Y siendo eficientes Con el servicio Ahora ¿Qué pasa con la gente Que no paga Su servicio a basura? ¿Qué pasa? Ok Ese es un tema Delicado Realmente Es muy importante Eso no lo había mencionado Igual Tenemos Ya dos años Con una cuadrilla De recaudación Nosotros la llamamos De recaudación Y visita Porque ellos van Son tres mujeres Que la verdad Ahí Se rompen la cara Igual todos los días Visitando casa por casa Para invitar A la gente Si no está al día De pagar Si no quiere pagar Notificar Y si quiere pagar También ya tenemos La tecnología suficiente Para cobrar A través de teléfonos móviles Entonces Estas Estas chavas La verdad Es que se exponen Todos los días Porque les toca De todo Hay gente A mucha gente No les gusta Que le vayan a cobrar A la puerta de su casa Hay renuentes Hay muchos renuentes Y les ha tocado De todo Hemos llegado A tener que pedir Auxilio A las fuerzas Policíacas Municipales Para que las Apoyen Por ese tipo de cosas Y decirle a la gente Que no lo tomen a mal Nosotros Les estamos brindando Las facilidades Para que si no puedes Ir por X o Y A la plaza Si no puedes pagar Digitalmente Bueno te lo llevo A tu casa Actualmente tenemos Una sola cuadrilla Y ellas se encargan De visitar Y de notificar Por zonas Nos cuesta trabajo Avanzar en tiempo Porque el siguiente paso Es tener hasta tres cuadrillas Que estén trabajando Simultáneamente En todo progreso Para poder seguir Mejorando Nuestros números Y nuestros ingresos Y mejorando La capacidad De recaudación Los morosos Son domiciliarios Son casas Principalmente O hay negocios La comercial La industrial La veraniega Hay de todo La veraniega La comercial El domiciliario Hay de todo Y esa es la chamba Que hacen ellas Igual nosotros A través de nuestro sistema Podemos identificar Por decir No verdes Es que pagan Y rojos Es que no pagan Entonces donde Tenemos más rojos De nuestro sistema Ellas van avanzando Por esa zona A través del municipio ¿Cuál es la tarifa? Hay varias Hay 30 pesos En general son 30 pesos Para las casas Para las casas Son 30 pesos La veraniega Anda en 200 Y en la zona centro 50 pesos Mensuales Creemos que no son Tarifas altas Y los que son Negocios O empresas Ahí si depende De su capacidad De generación De volumen Las congeladoras Es un volumen ¿Cuánta basura Genera? Es lo que pagan Las empresas Que están aquí En la carretera De Framboyanes A Progreso Paraíso Oyes A San Ignacio Es otro volumen Esas generan bastante Y no solo eso Importante mencionar Que estas empresas Además Ya se están acercando Con nosotros Hoy por hoy A pedirnos el servicio Y nosotros Lo podemos brindar Porque también Gestionamos Durante esta administración Un permiso Un permiso de licencia Ambiental única Eso no lo tenía Prolimpia ¿Qué quiere decir Esa licencia Ambiental única? Que ya podemos Transportar Ciertos residuos De manejo especial Que nunca se había hecho Eso es un avance Más de Prolimpia Porque a estas empresas La Secretaría De Desarrollo Sustentable Les exige Unos manifiestos De quienes Estén autorizados Para brindar Este servicio Manejo especial De residuos sólidos Hoy por hoy Prolimpia cuenta con ello Y por eso También estamos Aumentando Nuestros Nuestros clientes De Nuestros clientes Con giros Empresariales Grandes ¿No? Este Empresas Que se establecen Aquí en la En la carretera Congeladoras A ellos Les piden Esos manifiestos Y es muy Y Si ellos No tienen Esos manifiestos No se No se los cuentan Ellos pueden ser Multados O sea Las empresas Las empresas No pueden tirar Su basura Así Porque sí Sino que tiene que ser Con una empresa Especializada Exactamente Que esté certificada Ante las autoridades Y nosotros Hoy lo está Ya lo obtuvieron Ya lo tuvimos Y gracias a eso Hemos aumentado Nuestros clientes Igual De esa De ese rubro De ese rubro Empresas Fábricas Industrias Correcto Y si nos han acercado más Hoy por hoy Tenemos ahí una solicitud Hasta el muelle Ahí tenemos un tema Igual que estamos arreglando Para poder entrar En Mérida Pero ya se nos están acercando Están las empresas Que están El muelle ¿Dónde tiene su basura? Creo que tienen Empresas particulares De Mérida Que vienen y se las llevan Hasta el relleno sanitario De Mérida Con nosotros no Ni tampoco En la estación de transferencia Porque si no Tuvieran que pagar Con nosotros Para que puedan Seguirar en la estación de transferencia Entonces No van a De mañana Va a ser posible Pero ya estamos entrando También ya Ya estamos entrando Con ellos Ellos se están acercando Con nosotros A raíz de estas gestiones Que se han hecho De certificaciones Que le dan una estrellita más A Prolimpia Al contar Al contar Prolimpia Con esa certificación También eso hace Que Y puede hacer Que se asienten Más empresas Que vengan más empresas A progreso Correcto Porque cuentan Con el servicio Con el servicio Esta licencia Tienen que renovar Actualmente está vigente Y está autorizada Por la SDS Y mientras Mientras se renueve Cada año El que esté Puede brindar el servicio Y brindar esas facilidades A cualquier empresa De cualquier capacidad económica Que se establezca Acá en el municipio Sí, porque hay empresas Que a veces Por un motivo ¿Verdad? Que no cuentan Digamos Para que Tengan el destino Final de su basura Pues no se pueden instalar Correcto Sobre todo Si ahora Prolimpia Ya cuenta con esa Certificación Pues con más Certeza Las empresas Van a venir A instalarse a progreso Y eso va a generar Empleos Va a traer Traer beneficios Para progreso Entonces la cobertura De Prolimpia Y es amplia Y es amplia Ok En progreso Estamos en todo progreso Y sus comisarías Abarcamos igual Lo que son Todo el área De congeladoras Todo lo que es Industria Y empresas Lo que es público Nosotros no lo hacemos Parques y jardines Eso lo hace Servicios Servicios públicos Instituciones públicas Es decir Todo lo que es Del rubro público Eso lo hace Servicios públicos Nosotros solo atendemos Comercial Y domiciliario Por decirlo de esa manera ¿Hasta dónde llegan? Cubrimos Desde Chuburná Hasta Guaymitum Al kilómetro 20 No podemos pasar Porque ya ven que Igual hay un tema Ahí Hubo un conflicto Allá con el municipio De Semula Efectivamente Recalcar y aprovechar El espacio Para decir Que aunque hayan Predios del 21 Del kilómetro 21 Al 30 Que pagan su predial Actualmente En progreso Para evitar problemas Lo dejamos Y ellos se piden El servicio Se dejó a Semula Se dejó a Semula Del 21 al 29 Del 21 al 29 Y nosotros llegamos Hasta el kilómetro 20 De Chuburná Hasta el kilómetro 20 Y de Progreso Hasta San Ignacio Ok ¿Qué es lo que le espera A Prolimpia En los próximos años Emilio? ¿Cuál es el plan De evolución De crecimiento? Ok Yo Mi visión La de alcalde Es siempre Avanzar Y avanzar Significa Tener más unidades Tener más personal Para poder Brindar Más servicios No solo Al domiciliario Y a toda la gente Que nos llega turísticamente Verano Vacaciones Inábiles Días Inábiles Etcétera Sino también Como decía Gabino A todas las empresas Que hoy por hoy Ya se están viniendo A establecer En esta zona ¿No? Hoy Progreso Ya es un referente Turístico Y no solo turístico Es un referente Económico Potencial El municipio De Progreso De manera general Y nosotros Tenemos que estar Preparados Para brindar El servicio Y que las empresas Puedan contar Con este servicio Como un municipio Como una ciudad De primera Por un lado Y por el otro lado La segunda La segunda tarea Que tenemos Y como lo veo Viene de la tarea De educación Y de cultura Tenemos Tenemos Esta administración Y la que sigue Y las que sigan Tenemos que empezar A tratar temas Culturales Y de educación Para que nuestros niños Hoy niños Mañana adultos Crezcan con otras ideas ¿No? Con la idea De la separación De residuos La idea De la separación De residuos Que el día de mañana Reduzcan La generación De basura Porque En el momento Que tú estás separando Todos tus residuos Tu generación De residuos Es mucho menos Mucho menos Se reduce Se reduce Y está en números Y está todo comprobado En números Y en estadísticas Si tú separas Tu plástico Tu carbón Tu aluminio Tus metales Etcétera Y no todo lo que veas Boom Agarras Y tú Porque es lo normal Lo hoy normal Es que Lo que salga Boom Se va Todo lo tiran Al mismo lugar Todo lo viene a vida Vidrio Hoy por hoy Para empezar Sería un ingreso Extra que podían tener Las familias Porque el vidrio Tiene precio El cartón Tiene precio El plástico Tiene precio El aluminio Pero se ha avanzado en eso Hay familias que lo hacen Que lo separan Pero creo El futuro Y lo que sigue De esta administración Es la separación De los residuos Y volverlo Una costumbre Un hábito En las familias De progreso Los ciudadanos De progreso Y cómo podemos empezar Yo creo Con los niños En las escuelas Ese sería como Que el siguiente paso La educación Yo creo que la educación Independientemente De los ingresos La educación Estamos trabajando Actualmente Con el CIGER Prolimpia No tiene un área De educación ambiental Pero el CIGER Sí Ya tenemos Nuestras primeras Práticas con ellos Y creo que No sé si nos dé tiempo Este fin de año O a principios del otro Ya estamos trabajando Con ellos Para llevar unos temas A las escuelas Para empezar Con estos temas En las escuelas Empezar a implementarlos Porque ya ves Que los niños Son los primeros Que llegan a su casa Y papá No tires esto Papá No hagas lo otro Y ellos son los que Nos están dando el ejemplo Y son nuestros Sí Como tú bien dices Perdón Los niños educan A sus papás Si les dices No tires tu basura Llegan a la casa Y van a ir Y le van a decir A los papás No lo tires Y hasta cuando van En un vehículo Correcto Hay adultos Que toman un refresco Y van a la lata Fuera de la ventana Y eso es un mal ejemplo Para los niños Pero los niños Ya con la educación Te dicen No lo tires No lo hagas Eso no se hace Estás contaminando Hay un lugar Donde debe de ir No va a la calle Claro Entonces Por ese lado Lo que sigue es la educación Volver Nuestras costumbres Hábitos Nuestras buenas costumbres Volver los buenos hábitos Y para hacer eso Pues hay que empezar Con las escuelas Hay que empezar Con los niños Es lo que pensamos Atacar de primera mano Como les decía No tengo yo Un departamento De educación ambiental Pero si lo hay En las tijeras Y pronto estaremos Informando Implementándolo Sobre esto Por ahí vamos a empezar Con las escuelas Los niños Y actividades Recreativas Donde puedan También interactuar Los papás Con los hijos Para fomentar Lo que estamos Conociendo Vayan conociendo Esa cultura ambiental Y el día de mañana Pues ellos sean ciudadanos De primera Ciudadanos de que Ya saben que la basura Se separa Ya saben que la basura Tiene valor Ya saben que pueden Compostar sus orgánicos Y todos esos temas A eso debemos De llegar Y si nos vamos Más a profundo Más a A fondo Perdón Si nos vamos Más a fondo En Europa Ya se produce energía Con la basura Se produce energía Y como ustedes Bien saben Este sistema Metropolitano Ya ven que El gobernador Igual Allí inauguró Una planta Que se llama Pellets O Pellets Y toda la basura Que se genera En el sistema Metropolitano Va para ahí Y ellos ya empezaron A generar O van a empezar A generar energía En el estado Con la basura Esa es la visión Tecnológica también A fondo Con la misma basura ¿Cómo funciona eso? Desconozco Porque no soy de ahí Pero sé que tienen Plantas y maquinaria Especializada En que transforman La basura En energía Y esa energía Yo creo Yo Entiendo Que se vende Para producir Luz Por ejemplo A la misma comisión Etcétera Está súper interesante Y en Europa Es común En México Estamos en los primeros pasos Y Yucatán Hoy está en eso Y bueno Aunque Progreso Igual es Este Definitivamente Tú lo recordarás Bien Gabino En parte De lo que Es la historia De la basura Y la recolecta De la basura En el puerto de Progreso ¿Alguna vez Igual se instaló Una planta En Chelem Que buscaba Transformar la basura En bloques ¿No? Para construcción No solo En Progreso Esta planta Se instaló En la zona industrial En un terreno En la zona industrial De Yucalpetén Y también En Concal Vantech Vantech Pues se hizo Un intento Pero resultó Un fraude ¿Verdad? Porque era Transformar Los residuos sólidos De la basura En bloques Para luego venderlo Pero luego Se supo Que lo estaban enterrando Pero luego Efectivamente Se trajo Se trajo Maquinaria Se trajo Equipo Se contrató Personal Pero no No cumplió Con su objetivo Y tronó ¿Verdad? Fue un fracaso Eso Ese Proyecto Pero como bien Dice Emilio Bueno ya Con más tecnología Se está Llevando A cabo Un gran proyecto De transformar La energía La basura Es que si nos vamos A Lo que es el tema De basura Y lo separamos Hay demasiada tela De donde cortar Demasiada tela Donde investigar Donde estudiar E historia Porque por eso Tiene historia Entonces Hay materia Hay materia Para estudiar Trabajar Investigar Y seguir adelante Haciendo un repaso Haciendo un repaso De la basura Porque lo que estamos Haciendo es un repaso Precisamente Desde que Progreso Se fundó En 1871 ¿Verdad? 1871 Desde Pero desde antes Ya que Progreso existía Pues hay basura Basura que traían Que se generaban En los buques ¿Verdad? Los barcos Los barcos Que atracaban En los muelles ¿Dónde depositaban Su basura? En el mar En el mar En el mar Ahí se tiraba Y que Desde luego Que también sirvieron De alimento Para tiburones ¿Verdad? Para animales Marinos Pero se contaminó El mar Así es Ahora Desde luego Que ha evolucionado Ha evolucionado Ahora En la terminal remota Pues existe también La recolección De basura Y ellos tienen Su destino Final ¿Verdad? Correcto Que también Este manejo Es especial Incluso la incinerábamos Construyeron un incinerador Y quemaban su basura Allá arriba ¿Verdad? El tema importante Allí Pues el de los cruceros Es un manejo especial También También hay un permiso Especial Para poder Recibir Recibir Esto Porque como tú dices Como han dicho aquí Es un problema de salud ¿Verdad? Sabes ¿Qué enfermedad Pueda venir? Claro Ambiental Ambiental Salud ambiental Entonces Tienes que cumplir Con todos esos permisos Y se le da un destino Final también Especial En Merida La Armada de México Y me acuerdo que La novena zona Hace como Treinta o cuarenta años Allá precisamente De la zona industrial Instaló un incinerador También Así es Incinerador de basura Que la Armada Recolectaba Bueno Toda su basura Y le daba Ese 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 tratamiento Pero sin embargo Hubo quejas Porque pues había Contaminación ¿Verdad? Se quemaba la basura Y era todo el humo Que veíamos Y era una contaminación La Armada Lo dejó De practicar Ante las quejas ciudadanas Dejó de hacerlo Pero haciendo Por la quemada Por la incineración Y levantar Fue el primer valor agregado Ahora como bien dice Emilio La separación El PET Los vidrios Que es parte del segundo paso Es otro valor agregado Que le da De beneficio A las familias Y el otro Valor agregado Es que la basura Ya lo están transformando En energía Lo están utilizando Para eso Es decir Que la basura Siempre va a ser útil Pero bien utilizado Así es Yo le agregaría Un tercer valor Que estamos Al separar Estás reduciendo La contaminación Y al reducir eso Pues estás Favoreciendo La salud En general De tus hijos De nuestros nietos Del medio ambiente Sí porque Como bien dices Verdad Porque en muchos hogares Se deja Los envases A veces De una manera Colocada Se llena de agua Es allá Donde Anidan Verdad Ahorita con el tema Del dengue El mosco Transvisor del dengue Agua almacenada Verdad Ya se reproduce Correcto Entonces son cacharros Que hay que destruirlos Es otro tema Y si los destruimos Pero vendiéndolo Claro Sí definitivamente El tema de la basura Está vinculado Con muchas cosas En temas de salud En temas ambientales Que pues hay No hay que dejar Verdad No hay que dejar De trabajar En todo ello Para bien de la población Verdad Como bien dices Es ambiental Es de salud Es comercial Social Comercial Todo Agrónico De todo Y aquí en Milo Pues dirígenos Un mensaje A todos los Los habitantes De Progreso A los que Están siempre Atentos A lo que Realizan Las autoridades Al servicio Que presta Prolimpia Porque Le exhorto A que se sumen Que paguen Hay Pues varios puntos Que me gustaría Tocar Que me gustaría Mencionar El primero Es agradecerle A la planta Trabajadora De Prolimpia A las cuadrillas A todas las cuadrillas Que se fajan Todos los días En Prolimpia Los operativos También los administrativos Agradecerle A la ciudadanía A los que cumplen Y a los que no Y a los que no Que sepan Que Que estamos Para apoyarles Que nos ayuden Con sus pagos Que nos ayuden Tratando bien Al personal También Que nos informen Cuando también El error Este de nuestro lado Que también Nos informen Para tomar Las medidas Respectivas Y sobre todo Como ha dicho El alcalde Julián Zacarías Siempre Es una de sus banderas Tener Progreso Como la ciudad Más limpia De Yucatán ¿No? Es un trabajo En conjunto Es un trabajo Coordinado Es un trabajo Que no podemos Hacer solo Las autoridades Qué bueno Que medios Como ustedes Nos dan el espacio Para transmitir Para informar Para conocer Sobre la basura Y es muy importante Que la gente Tome conciencia Sobre el problema De salud Que podría haber De no De no tomar Las medidas Correspondientes Como autoridades Y como Y como ciudadanos Que tengan Conciencia De que Para que salga Adelante Y logremos El progreso Más limpio De todos los tiempos De la ciudad Más limpia Del estado Necesitamos De los ciudadanos Necesitamos Del día a día De los ciudadanos Necesitamos Trabajar En conjunto Para poder Para poder Para poder Gozar El día de mañana De la salud De nuestras familias De poder De poder Contar con espacios Limpios De espacios Abiertos De disfrutar Del aire De la convivencia Familiar Etcétera Yo eso Eso le pediría A los ciudadanos Que nos apoyen Y que sepan Que somos amigos Que cuentan Con Prolimpia Que se acerquen Con nosotros Si también Tienen problemas Porque sabes Que ellos Que yo nunca he pagado Y quiero Y quiero pagar Por primera vez Tenemos Programas De facilidades De pago De tarjetas De crédito Necesitamos Para apoyar Al ciudadano Necesitamos Para apoyarlos A que se regularicen Para que Prolimpia Pueda seguir creciendo Para todos Estos aspectos Que hemos mencionado Esta mañana En el tecnológico En la infraestructura En el personal En la educación Etcétera Si Prolimpia Crece Progreso Va a tener Un progreso Más limpio Los ciudadanos Van a disfrutar De espacios Al aire libre Más limpios Y van a poder Disfrutar De una ciudad Más limpia Correcto Muy bien Gabino Pues algo más Ya para finalizar El objetivo Precisamente De esta Plática Con Emilio Director de Prolimpia Un amigo Gracias De los reporteros Al aire De los periodistas Detrás de la noticia Es precisamente También Enviar un mensaje A los ciudadanos A los habitantes Y visitantes De que Progreso Progreso Enclavado En la zona norte En la costa norte De Yucatán Es un puerto En constante crecimiento Y la basura Y la basura El manejo Es un referente Para que tengamos Más gente Para que más gente Invierta Y si vemos Que hay un progreso Que está limpio Y que hay servicios Que se prestan Pues vamos a A lograr Que haya más inversión Y que se genere Más fuentes de empleo Para todos Tanto para Los jóvenes Que hoy en día Pues egresan A veces Y no tienen Donde trabajar Entonces Pero si se cuentan Con un buen servicio Sobre todo En este Como es De la recolección De basura Y mantenemos A Progreso Limpio Pues vamos a hacer Que Progreso Se mantenga Siempre En ese nivel Verá De que sea Un puerto Donde haya Todas las facilidades De mayores inversiones Ese Oscar Creo que es Uno de nuestros objetivos Definitivamente Por eso es que Les traemos Este espacio Este tipo de pláticas Para que ustedes Conozcan Pues más De este tipo De actividades Que realizan Las autoridades Y también Aborremos otros temas Agradecerles Me siento muy agradecido Y la verdad Muy honrado Con ambos Por la invitación Por la invitación Y por participar En este primer En este primer programa Que ustedes tienen Me siento muy honrado Muy honrado De verdad Con esta invitación Con un tema Tan importante Para la sociedad Y que hay que comunicar Y de verdad Muchas gracias Por la invitación Cuenten conmigo Los medios Ustedes Como reporteros Como amigos Y todo aquel Que necesite De Prolimpia O de Emilio Como funcionario Público Como amigo Allí estaremos Ok El espacio Oscar Emilio está abierto Para todos Así es Vamos a Vamos a tener En este programa A más invitados Invitados Que les decimos Invitados especiales Muchas gracias Personales Desde luego Especiales Que tienen Un mensaje Que tienen Una historia Que contarnos Pues somos Periodistas al aire Los periodistas Detrás de la noticia Gracias Por el favor De su atención Repito aquí Gavino Tse Oscar Pérez Gracias por vernos Seguimos en la señal Gracias por vernos Gracias